El Salvador sigue pendiente en resolver temas de seguridad alimentaria y nutrición, esto señalado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Su representante, Carlos Verdegué, menciona que las cifras que afectan la niñez son más alarmantes que la violencia generada por el crimen organizado. La obesidad está dañando el bienestar y erosionando severamente las oportunidades de desarrollo de casi 4 millones de niñas y niños latinoamericanos que ya padecen obesidad antes de los 5 años de edad. Pero en Brasil y Paraguay son el 12%, en Chile, Bolivia y México el 9%, en El Salvador 6%, ligeramente por debajo del promedio regional. Por cada persona muerta por la violencia y el narcotráfico, dos personas mueren como consecuencias de sistemas alimentarios no saludables. Según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, en el país, los niños que cursan primer grado tienen un 32% de sobrepeso y obesidad, mientras que el Ministerio de Salud subraya que en San Salvador 4 de cada 10 menores, entre los 6 y 9 años, sufren el mismo problema. De que nuestro país está en una situación difícil, no solo en Salvador, sino que toda América Latina y creo que el mundo, donde enfrentamos este problema de sobrepeso y obesidad. En la región hay cerca de 5 millones de niños menores de 5 años, un tercio de los adolescentes y dos tercios de los adultos que sufren sobrepeso y obesidad. Y esta situación es un serio desafío que tiene que enfrentar la sociedad en general. Ante esa amenaza de salud pública, que pesa sobre los países de Latinoamérica, es que se creó este simposio regional sobre sistemas alimentarios sostenibles para la alimentación saludable. Los resultados de esta actividad se conocerán al final de esta semana, donde se buscará crear políticas públicas para enfrentar el problema. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Ingmar Batres.